Shalom Uraha, Talmidín y Talmidot de la Torá. Seguimos aquí con nuestros videos instructivos. Este es tomado de un video donde vemos un sistema de construcción que es muy, muy económico. Es lo que a mi forma de ver es el ideal para construir los refugios, ya que solamente tienes que manejar bolsas o una bolsa enteriza de poliuretano, que la puedes conseguir en todos los países y no necesitas mayores cosas para organizar esto. Entre más sencillo, más práctico. Y vemos como aquí hay una forma de construcción que puede ser muy similar a lo que nosotros debemos hacer. Y lo puedes construir en cualquier lugar. Lo único que tienes que llevar son las bolsas, tienes que llevar unas herramientas básicas y manos a la obra. Quiero que se den cuenta como esto lo están haciendo semisubterráneo, nosotros lo podemos hacer subterráneo, y nos damos cuenta lo sencillo. Quiero que miren esto. Es muy, muy, muy sencillo. Ustedes se dan cuenta de simplemente, en vez de los ladrillos tradicionales, se van haciendo hileras con la bolsa poliuretano, y se va llenando con la misma tierra que se va sacando el lugar a donde nosotros vayamos hacia el refugio. Y una de las cosas importantes de esta forma de construcción es que es antisísmica. Voy a dejar un poquito más de video para que miremos. Una persona con nociones mínimas, 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 puede llegar a construir este refugio. El ideal y lo que el Padre me muestra a mí o puedo percibir se pueden hacer en forma de iglú y se pueden tapar con tierra y quedan totalmente imperceptibles al ojo de los satélites, al ojo de personas. Más adelante voy a estar hablando más de cómo es ese sistema de iglú con estas bolsas. Pero lo que quiero es que se adquieran el conocimiento de cómo hacerlo. Porque hay gente que dice, bueno, lo hacemos con ladrillos, lo hacemos con este. No, imagínate subiendo ladrillos, subiendo bultos de cemento, subiendo varillas, subiendo clavos, subiendo alambres, subiendo todo eso por allá, bien lejos de las montañas. Además la gente se va a dar cuenta, un cargamento de ladrillo con que lo vas a llevar, con helicóptero, las varillas como las vas a llevar. Mientras que esto simplemente va llevando rollos de polietileno y nadie tiene por qué darse cuenta. Para el nivel de la floor, el nivel de la stairs va a comenzar. Lo que haces antes de ir antes de la stairs, es que necesitamos una área de level para comenzar a poner el placer. Aquí hay una walla, ¿no? De esta shota, ¿no? La board fue usada. Just a little trivia. ¿Puedo estar en el nivel de la doorknob o en un step this high? Level. Level. Entonces, esto es realmente, está en el nivel de la floor, ¿no? Bueno, les dejo esa inquietud, amados. Por favor, los que ya están empezando a construir sus refugios, miren esta opción, es muy económica. Unasen como familias y empiecen manos a la obra. Que no nos llegue la huida sin habernos preparado. Que el Eterno les bendiga y motivo a aquellos que ya lo empezaron a hacer, que sigan adelante en obediencia. Que el Eterno tenga misericordia de todos nosotros. Recordemos guardar alimento, agua, medicamentos básicos y construir refugios lo más lejos de las grandes ciudades.